Nuro, una menor de 15 años, ha sido capaz de denunciar junto con sus padres a un hombre de 22 años. Al parecer este hombre de 22 años la ha agredido sexualmente en varias ocasiones. Una víctima ahora de 15 años de edad, quien ha sido objeto de estupro por parte de una persona de 22 años. Estamos con la agravante del embarazo que muestra la víctima. Se habían conocido en una reunión de amigos, le habría señalado que tenía 18 años y que posteriormente le habría invitado a consumir bebidas alcohólicas. Y después de consumir bebidas sexuales, y esto ha sido en varias oportunidades. Es una pena lo que pasa con nuestros menores de edad. Una jovencita de tan solo 15 años lamentablemente quedó embarazada de una persona mayor. El delito está tipificado como estupro y no simplemente eso, porque la menor se encuentra embarazada y está de cuatro meses de gestación. La menor decidió separarse de esta persona. ¿Por qué? Porque la engañaba y también la agredía físicamente y eso era de manera cotidiana. Obviamente llegaba ebrio, la golpeaba, le daba malos tratos, hasta el extremo de que la menor la tenía decidido retornar a su domicilio, donde ha contado todos los hechos que le habían pasado. Los padres han hecho la denuncia pertinente, se ha hecho el operativo con la PCV y la Fiscalía, y en muchos momentos en la autoria se encuentra detenido en seres policiales. Ya se llevó adelante a su audiencia de medidas cautelares y fue remitido al penal de San Pedro por el lapso de cuatro meses.